¿Quién es responsable de asegurar de que el conductor de una carga hazmat tiene la información de la respuesta a una emergencia adecuada para el material peligroso que se embarca? El embarcador Los documentos de embarque de hazmat deben incluir un número de teléfono de respuesta de emergencia. Solo en ciertas circunstancias ¿Cuál de los siguientes está clasificado como un gas no inflamable? Helio En un documento de embarque original cuando una carga contiene productos peligrosos y no peligrosos ¿Cómo se debe detallar los materiales peligrosos? En cualquiera de las siguientes maneras marcado con una X o impreso en un color contrastante ¿Quién es responsable de asegurarse de que hazmat esté debidamente empacado y etiquetado? El embarcador Cuando esté transportando hazmat los oficiales de policía pueden detenerlo y verificar que su vehículo cumpla con las reglamentaciones en cualquier momento Al renovar su licencia si desea conservar su certificación de hazmat debe haber tomado y aprobado la prueba escrita dentro de ¿Cuánto tiempo anterior a la renovación de la licencia? 2 años Si un envío de hazmat no está debidamente empacado y etiquetado debe rechazarlo Los paquetes que contienen líquido hazmat deben tener flechas de orientación ¿De qué tamaño al menos deben ser los rótulos hazmat a lo largo de cada borde? De 10.8 pulgadas Después de obtener una certificación de hazmat en su licencia debe recibir capacitación sobre los materiales que planea llevar ¿Quién es responsable de proporcionar esta capacitación? Su empleador ¿Cuántas clases diferentes de hazmat hay? 9 clases En los documentos gubernamentales los materiales peligrosos a menudo se abrevian en inglés ¿Cuál de estos hazmat se encuentra en la categoría de combustión espontánea? Nitrato de armonio Nitrato de armonio Los rótulos de riesgo de inhalación de veneno o de gas tóxico deben usarse además de otros rótulos normales Si un hazmat se clasifica en la tabla de materiales peligrosos como prohibido Esto significa que Nunca debe transportarlo Cuando un empacador empaca hazmat ¿Quién certifica que ha sido preparado de acuerdo con las reglas? El embarcador ¿En cuál categoría hazmat se encuentra el líquido de batería? Corrosivos Corrosivos Una certificación hazmat en su licencia dura por 5 años Un vehículo que transporta hazmat debe tener al menos ¿Cuántos rótulos idénticos? 4 El incumplimiento de las regulaciones hazmat pueden resultar en todas las anteriores tiempo en la cárcel perder su endoso de licencia y multas monetarias Un paquete carga está marcado con un triángulo blanco con una imagen de un pez y una equi que lo atraviesa Esto significa que es un contaminante marítimo Si se envían desechos peligrosos la palabra huaste o desechos debe aparecer en el manifiesto antes del nombre del material ¿En qué clase de hazmat se encuentran los fuegos artificiales? explosivos explosivos Si el número de identificación para el nombre de embarque correcto en sus papeles hazmat dice NA esto significa que el envío irá a los estados unidos los estados unidos o canadá para obtener una certificación hazmat debe pasar una prueba escrita recibiendo al menos 80% 80% Usted está dejando una carga hazmat para usar el baño en una estación de servicio los documentos de embarque los documentos de embarque ¿Cuál de las siguientes no es una certificación de la licencia hazmat del estado de New York? Y Los transportistas de hazmat deben exhibir señales de advertencia ¿De qué forma? Diamante Si tiene que separar los vehículos involucrados en un choque mientras transporta explosivos debe retirar los explosivos y colocarlos al menos a 200 pies de distancia ¿Cuál de los siguientes hazmat requieren rótulos en su vehículo si hay una cantidad de carga independiente a su peso? Explosivos Solo debe intentar combatir un fuego de hazmat si tiene el equipo y la capacitación adecuada antes de cargar cualquier explosivo debe desactivar los calentadores de carga ¿Cuál de los siguientes hazmat solo requiere rótulos en su vehículo si transporta una libras o más de estos? Líquidos combustibles los rótulos hazmat deben estar en su vehículo en la parte delantera trasera y a los lados cuando transporta explosivos de la división 1.1 1.2 o 1.3 en cual de los siguientes es aceptable que otra persona vigile su vehículo mientras usted está lejos en la propiedad del embarcador lo primero que debe hacer antes de cargar o descargar hazmat es colocar el freno de estacionamiento en cual de las siguientes circunstancias es permisible mover un vehículo con letreros incorrectos para proteger la vida o la propiedad al cruzar las vías del tren cuando lleva hazmat nunca debe cambiar de marcha si un paquete para los documentos de envío incluyen las palabras riesgo de inhalación cual rótulo debes mostrar además de otros rótulos necesarios para la clase de peligro del producto gas tóxico o riesgo de inhalación tóxica al cargar o descargar un tanque de carga debe tener una persona calificada vigilando la cual debe estar dentro de qué distancia 25 pies ¿cuál de estos materiales está prohibido tener una carga que sobresalga por los lados o por la parte trasera todos los anteriores sólidos inflamables y explosivos no puede transportar explosivos en una combinación de vehículos si otro remorque en la combinación transporta materiales materiales corrosivos los rótulos hazmat deben estar colocados sobre un fondo de color contrastante si transporta una carga rotulada siempre debe parar y buscar por trenes o a una distancia de carril más cercano de un cruce de ferrocarril que no sea más corta de 15 pies ¿cuál de los siguientes materiales nunca debe ser transportado en contenedores con interconexiones gas tóxico los números de identificación de los materiales peligrosos en tanques portátiles y de carga deben identificarse con rótulos que tengan números negros en patentes naranjadas transportar cualquier hazmat que se fuga de su tanque es ilegal los informes escritos detallados de los incidentes hazmat deben hacerse dentro de qué tiempo desde el incidente 30 días el centro nacional de respuesta debe ser informado inmediatamente si un incidente hazmat involucra a miembros del público que tienen que ser evacuado por más de una hora si lleva explosivos de la división 1.1 1.2 o 1.3 no debe estacionar dentro de qué distancia de la parte de la carretera que recorre cinco pies ¿cuál de los siguientes nunca debe hacerse mientras carga o descarga materiales peligrosos fumar una persona que vigila un vehículo rotulado de hazmat debe permanecer a la vista y no más lejos de si en pies con excepción a las necesidades de operación del vehículo tales como la carga de combustible si transporte explosivo de la división 1.1 1.2 o 1.3 no debe estacionarse dentro de 300 pies de un puente o túnel o edificio si transporta desechos hazmat solo debe entregarlos a una instalación para tratamiento u otro transportista a que distancia de cualquiera otra marca se deben colocar los rótulos hazmat 3 pulgadas usted o su empleador deben llamar al centro nacional de respuesta si están involucrados en un incidente hazmat que involucra daños a la propiedad que exceden 50 mil dólares cuál de los siguientes es un lugar aceptable para guardar los documentos de embarque que describen los materiales peligrosos cuando estén en movimiento en la bolsa de la puerta del conductor es obligatorio que un conductor que transporta cloro lleve en su vehículo una máscara antigas aprobada bueno mis amigos hemos llegado hasta aquí con las preguntas de materiales peligrosos estas preguntas están actualizadas y han sido extraídas de los distintos manuales de conductores de los distintos estados estudie por aquí y tendrá éxito en su examen suscríbes a nuestro canal tenemos todos los otros exámenes para su licencia CDL disponible ya en nuestro canal fue un placer hacer este video para ustedes y nos vemos en un próximo video de nuestro canal